El ministro de salud Francisco Alaví tiene su propia lectura de lo que significará la apertura gradual de la economía. Si ya estamos en un punto en el cual el sistema de salud se encuentra límite, si nosotros seguimos en esta apertura, pues hay mayor exposición de la población y esto no va a llevar a disminuir los casos, por el contrario, va a llevar a incrementar los casos en una situación bastante compleja. Además aseguró que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos por tener la mayor cantidad de unidades para la atención de los pacientes de coronavirus. Camas UCI, sino que también se trata de camas hospitalarias que dan atención en los diferentes aspectos a COVID. ¿Y a qué quiere llegar? Tratamiento médico básico, tratamiento médico moderado, tratamiento médico grave, que son las unidades de cuidado intensivo y en ese contexto se han ido incrementando en sus diferentes características. El director del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla confirmó que la demanda de atención de pacientes COVID-19 en este centro de salud es bastante fuerte. El hospital Nacional San Rafael está límite, ayer dimos 10 altos, 10 pacientes recuperados, pero en la noche recibimos 12 pacientes, 12 pacientes con un grado de complejidad importante. Él espera que la población sea consciente del riesgo y tome las medidas necesarias para evitar contagiarse y recalcó que las familias pueden realizar una autocuarentena para proteger a los suyos de este mortal virus. Niveles más altos de contagio, de enfermedad. Y ya con nuestro sistema hospitalario colapsado y con una reapertura de la actividad comercial sin control. Una de las cosas que más le preocupa al líder religioso a juzgar por las declaraciones de algunos funcionarios e incluso hasta publicaciones en redes sociales sobre intentos de golpe de Estado es que los tres poderes del país no están en sintonía ante lo que vive El Salvador. Echando su culpa de los demás. ¿Qué bien enseguida? ¿Qué escenario vamos a tener? ¿Cuántos muertos faltan? ¿Qué cantidad de muertos, qué tragedia debemos pasar para que finalmente se pongan de acuerdo y establezcan una ley de emergencia? El arzobispo exhorta a la población a no descuidar las medidas sanitarias, medidas importantes para evitar más contagios de coronavirus. Porque tu salud es nuestra prioridad, estamos ofreciendo todos los servicios hospitalarios 24-7. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti.